¿Qué tal amigos? Aquí Miguel Sebastián, un nuevo video y como pueden ver voy a hacer una video de reacción a este video de los Backrooms. Es un video de terror sobre estos sitios que parecen oficinas, parecen laberintos y no sé, de pasillos amarillentos. Supuestamente mucha gente sueña con esto. Yo hasta ahora no he soñado con esto, espero no hacerlo. Porque sí parece que es una cosa turbia. Realmente no sé qué vaya a pasar. Ok, dice Fan Footage. Yo supongo que esto va a ser como una especie de... La verdad no sé si sea realmente metraje encontrado, si es algo o si es un sketch que este canal hizo. O si es algún sketch que alguien hizo hace bastante tiempo. No sé, la verdad. Bueno, parece que es de terror. Le voy a bajar el volumen porque a mí realmente no me gustan estas cosas de terror. Así que vamos. Muy bien, entonces iniciamos ahí poniendo el videocassette. Sí, el videocassette. Muy bien, están filmando una película como de un mono o algo así. Y este man se cae. Y el que está filmando se cae, ¿no? El que está filmando se cae, o sea, te transporta a una dimensión así, paralela. Allá. Muy bien, terminó estos backruns. No, sí, debe de ser... Sí. Dice Kane Parsons. Es un... Es una película corta. Muy bien, es de terror. Tengo el volumen bien bajo, pero obviamente lo he subido en la edición. Bueno, el sitio sí se ve tétrico, ¿eh? Y está... Es un espacio bastante abierto, así que va a estar complicado el tema. Muy bien, aquí creo que aparece algo. Creo que el man voltea y aparece. Ese como... Como el robot que hay en la miniatura, ¿no? Y no me digan, al final lo va... Sí, ahí está. A ver, aquí está. Es un... Parece alguna especie de monstruo, no sé. Pasear. Ay, no me digan, se lo encuentran de frente. No. Y no me digan, se encuentra con él con esa pared. Sí. Espérate. Dios mío, es tan debida para ver qué pasa, ¿no? Parece que no pasa nada. Muy bien, aquí. Aquí sí parece que ocurre algo. Y acá también ocurre algo, sí. Ya creo que ahí se lo encontré de frente. O se metió un ducto de ventilación o algo así. No. La verdad, el sitio sí está complicado, ¿eh? Es un laberinto completo. ¿Cuántos kilómetros debe medir? Porque es un solo piso, ¿no? Es una habitación. Sí, se metió por un ducto de ventilación o algo así. Y eso de meterse por los ductos de ventilación en las películas es una mentira. Porque los ductos de ventilación no aguantan el peso de un humano y además son pequeños. O bueno, realmente no sé, a lo mejor si es ducto, por donde sí te puedes meter, pero tendría que servir antes. Bien, aquí ya se puso técnico el tema. Me están llegando mensajes. Aquí en el teléfono. Ok, aquí sí parece que se va a encontrar con algo. Tengo miedo. Aquí está, aquí está. Hay algo moviéndose. Sí, aquí está este man de aquí. Es como un robot que aparece en la miniatura. Es un robot, ¿no? Ahí está, ahí está camuflado, ahí está camuflado. Muy bien, aquí va ahí. Pense aquí. No, parece que no sucede nada. Sí, porque se escapó por ahí. Toda esa sección está bien oscura. Está complicado el tema. No sé si está en la ocasión, si está realmente en algún lugar del mundo. Si fue todo construido para el metraje. Esa flecha. Esperen un momento. Esa flecha no estaba antes ahí, ¿o sí? Déjenme ver. Esa flecha no estaba antes ahí. Sí estaba. Perdónenme. Estoy yendo un poco por las ramas. Van tres minutos de video y ya llevo cinco minutos de grabación. Eh, ok. Esa cosa. No me digan, comienza a hablar. O hay un screamer. No, no hay ningún screamer. Esa cosa comienza a hablar. No. Don't move. Ve esa cosa. Corre, 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 corre. Te está persiguiendo un robot ahí. Ve esa cosa. Sí, más o menos. Hasta que grita. El humano no es el que está gritando, sino el robot. Muy bien. Aquí supongo que se lo encuentra de frente, ¿no? Se está regresando por el mismo sitio, ¿no? Ya, a ver. Tengo la impresión de que se lo va a encontrar de frente. Ahí, ahí. ¡Ay, no! Aquí sí hay... ¡Ay! No, esto está bien feo. O sea, no porque el metraje tenga gore y nada de eso. Sino porque el sitio sí está súper complicado. Es un laberinto duro. Son varios pisos, ¿eh? Ok, son varios pisos. Mira, a ver. Ahí parece que hay una ventana, ¿no? ¿O es una luz? Creo que deberías ver porque podría ser que hay una ventana. De hecho, parece una cocina eso, ¿no? Ok, tengo la impresión de que va a salir algo de esas escaleras. Ok, ya sé. Se parece que se queda arriba, ¿no? ¡Ay, no! Bien, ahora todo es blanco en lugar de amarillo. Pero sí, estás en un edificio, oye. Tienes que salir de ahí. Pero que ese... No, el sitio tiene techo. ¿O no? Eso parece un techo. Sí, es un techo. Entonces, no se puede salir de ahí. Sí, la verdad sí es un sitio de pesadilla, ¿no? No tienes armas ni nada para defenderte. Solo por ahí creo que me tiene una linterna, ¿no? O no la tiene. Eso que está ahí es una persona, ¿no? Un monstruo. Ah, ahí hay letreros que dice que no entre. Y parece que no hay forma de entrar, de hecho. No, este sitio sí está feo, ¿eh? No, este sitio sí está feo, no es real. Muy bien. Como casillas, cajones de oficina. Case of fire, no sé cuánto. No, este sitio sí está feo, no sé cuánto. Supongo que cada piso tiene cosas diferentes, ¿no? Oop. A ver, vamos a estar pendiente de que se mueva algo. Y ahí se movió algo. No sé si era ese robot o lo que saques a eso. Y tengo la impresión de que se lo va a encontrar de frente. A ver, estamos llegando al final del video y este es el momento más reproducido. Pero eso significa... Eso significa que a lo mejor sí se encuentra con los monstruos. Lo voy a voltear hacia atrás. De esa cosa. Si me asusté. ¿Qué es eso? O sea, ahora hay objetos voladores también. Qué curioso. No te metas ahí. Estoy seguro de que algo malo va a pasar si te metes ahí. Sí, se oye algo feo. Ahí está esa cosa. Sí, es un robot eso. Pero es un robot. Es como un cyborg, un monstruo ahí. A ver, estoy seguro de que aquí va a haber un screamer. Y... Ah, ok. El map parece que sí salió. A ver. Vamos a bajar todavía. Vamos a hacer volumen. Ahí. Sí te puede salir de ahí. Sí te puede salir de ahí. Sigo sin saber qué era eso que lanzaron. Como que le lanzaron alguna especie de silla a esa cosa. Se murió. A ver, ahora está cayendo. ¿Se murió o qué? Y no me digan que hay otro screamer al final y que esa cosa parece, ¿no? Qué loco. Interesante, interesante, interesante. Bueno, es un... Pues eso es un cortometraje de terror. Tuvo bastante... Bastante loco. Toda esa ambientación. También el color. No... El color. No... También ayuda a dar esa sensación de miedo. Es un sitio súper claustrofóbico también. Y esa... Bueno, esa... Esa cosa que estaba ahí. No sé qué era. Era una especie de robot alienígena. No sé. Sí, estuvo... Bastante interesante como cortometraje de terror. Así que, bueno. Si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse. Ay, ya digo todo al revés. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Síganme en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Y Dios los bendiga. Y Dios los bendiga.